¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Asiprense de hoy jueves. Hoy 26 de junio recordamos al sacerdote español y fundador del Opus Dei, San José María Escribar de Varaguer, el cuyo apostolado estuvo marcado por el testimonio y el servicio en la vida cotidiana, haciendo el bien con la alegría del Evangelio. Y esta mañana el Papa Francisco, durante su homilía en su misa matutina, alentó a los fieles a seguir a Cristo, el buen pastor, y alejarse del peligro de reducir la fe a moralismos o dejarse seducir por los que promueven la violencia con sus guerras de liberación, o los que buscan acuerdos con el poder. Y un niño boliviano en silla de ruedas sorprendió a todos cuando prefirió asistir a una misa junto al Papa Francisco que un viaje al Mundial FIFA Brasil 2014 lea la historia y el regalo peculiar que este niño le dio al Papa. Y hoy se presentó en la Santa Sede el Instrumentum Laboris, que será analizado por los obispos durante el sínodo sobre la familia en octubre próximo. En otra noticia, en Sudán, Merián Ibrahim, la mujer que había sido condenada a muerte, se fue liberada y luego nuevamente fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Ha sido ahora acusada de intentar salir de Sudán con documentos falsos. Y un obispo chileno recuerda que la universidad católica debe educar en la verdad. Para terminar, los dejamos con el tuit del Papa. La familia es un elemento esencial en todo desarrollo humano y social sostenible. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.asiprensa.com y nos recordamos que mañana estamos recordando la devoción del sagrado corazón de Jesús. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.